Porque la hermana de ángeles también lo está vendiendo. Empezamos con las preguntas. Julia, Valeria, un remedio para el melasma. El melasma es esta coloración, esta pigmentación que se presenta en el embarazo y que permanece a veces después de dar a luz. Lo mejor sería que limpiar el hígado. Bueno, son las manchas en la piel, el cafelágeno. Son manchas en la piel, justamente el cafelágeno le serviría. Bueno, también ponerse cáscara de fruta. Donde tenga la mancha, por ejemplo, cáscara de plátano, cáscara de mango, de papaya, se lo embarra donde tenga la mancha. Eso le va a servir muchísimo. Hay que desintoxicar muy fuerte el hígado, tomando mucho jugo de zanahoria, con betabel, con pepino. Eso debe ser. A ver Luis, Cristina Acosta, ¿algún remedio para hipertiroidismo? ¿Qué alimentos se recomiendan? Y también pregunta para hipotiroidismo e hipertiroidismo. Bueno, pero cuando alguien tenga hipertiroidismo, lo que más le conviene es comer brócoli, col, coliflor, porque estos productos son antitiroideos. Entonces, si alguien tiene hipertiroidismo, que coma esto que acabo de mencionar. Si alguien tiene hipotiroidismo, puede comer mucho rábano, jengibre, miel, algas marinas, con lo que hacen el sushi, este tipo de algas, la que sea va a ayudarles. Hay unas mejores que otras, pero la que sea alga dulce, por ejemplo, con ese, esa ayuda muchísimo. María Elena Valles, ¿la planta que se llama lengua de suegra ayuda para la diabetes o no se puede tomar bendiciones? Yo no la conozco. Mira, hay plantas, hay muchísimas plantas. En México hay 4.500 plantas que se han estudiado y sirven para muchísimas cosas. Esta planta sí te sirve para la diabetes, pero si quieres las mejores plantas para la diabetes, aquí las hemos repetido todos los días, que son chancarro y tronadora. Pero bueno, tu respuesta es sí. Karen, ¿se puede curar el lupus con medicina natural? Es una pregunta muy buena y dificilísima de contestar. Mira, todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. Como dice en el libro de Manuel Lezaeta Charán. Todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. Todas las enfermedades inician aquí, con malos pensamientos, con malas emociones. Entonces, si eso corrige el paciente, sí, tiene que cambiar su alimentación. Nada más que no puedo decirlo yo abiertamente, sí se cura, sí nada más, porque si alguien no se curó, va a decir, ah, es que no se curó. Sí, efectivamente no se curó ese paciente, pero a muchos pacientes me consta que pueden tener, estar libre de síntomas y salir bien en los estudios, bastante, muy bien. Y se supone, o sea, médicamente hablando eso, pues yo ya sería curado, porque en los estudios sale bien, no hay síntomas, médicamente ya estaría curado legalmente, pero es muy difícil decir eso. Sí, no es tan fácil como cualquiera que tenga lupus, aquí está el medicamento mágico que lo va a curar, no es así de fácil. Pero, Karen, sí, sí es Karen, y depende cuántos años lleves padeciendo de tus problemas, depende si tienes más problemas de salud, depende qué tan intoxicada estés, pero lo que sí te puedo asegurar, Karen, que si tienes lupus, lo mejor que puedes hacer para tratar tu lupus es el naturismo. Eso sí te lo puedo asegurar, ya sea que te cures al 100%, ya sea que te recuperes al 80% o al 50% o al porcentaje que sea, lo mejor que puedes hacer es un tratamiento naturista, eso sí. Sí, seguimos, siguiente pregunta. Judit Ordóñez, ¿en qué afecta nuestro cuerpo cuando no tenemos la vesícula biliar? Afecta en que ya cuando coma grasas no va a digerirlas bien, no va a tener almacenamiento para la bilis y para las toxinas que produce el hígado, y aunque le quiten la vesícula es posible que siga doliendo esa área del cuerpo, aunque no lo crean. Mari, ¿qué puedo tomar para el hipo, para eructos y gases frecuentes? Normalmente los gases frecuentes se deben a que están comiendo cosas, por ejemplo los frijoles sí pueden causar muchos gases, entonces cuando los vayan a cocer, a hervir, el primer líquido que utilizan para hervirlos tírenlo a la basura, o al desagüe, ¿no? Como se diga. Y luego usan agua nueva para hervirlos otra vez, y eso normalmente ya hace que no tengan tantos gases intestinales. Entonces, yo también les recomiendo que durante el día tomen muchos líquidos, eso frecuentemente causa mucho eructo, mucho hipo y gases frecuentes, el no estar bien hidratado, eso es fundamental, créanme. Y cuando alguien tenga estos problemas, le recuerdo la monodieta un día a la semana, todo el día comer nada más papaya. Irma, vamos al Facebook, y saludos desde Chihuahua, nos dice Iván Onipse. Soy paciente de la doctora Monse. Ay, Iván, pues coméntanos, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu tratamiento? Porque recuerden que si ustedes se quieren tratar con nosotros, aquí damos remedios gratis, aquí damos orientación, pero si se quiere atender personalmente con nosotros, pues a eso nos dedicamos, a dar consultas, le damos la dieta de todo el día, lo que tienen que comer en todo el día, y el medicamento que serían plantas medicinales, prácticamente para cualquier enfermedad, pero lo que mejor se puede atender, lo que mejor cura el naturismo, es diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, migraña, gastritis, colitis, estreñimiento, migraña no se sabe de la dieta. Nos dedicamos especialmente a insuficiencia renal y diabetes. O sea, si hay quien tiene una gripa, aquí no la atendemos, no, vamos a perder tiempo en eso. Casos más fuertes. No, aquí tenemos casos graves, serios, que están muy mal, ¿no? O sea, que están enfermos de a de veras. Sí. Sí, es que es la verdad. Es más, antes, ¿te acuerdas, Luis? Porque llevamos 23, 24 años con el consultorio, dando consultas, y al principio, en nuestra tarjeta de presentación decía, especialmente casos desahuciados. Y ahorita no lo ponemos, pero para eso es el naturismo. No, no crea que nada más para mejorar la digestión, no, o para bajar de peso eso, ni siquiera nos dedicamos a eso, nos dedicamos a la insuficiencia renal, cosas realmente graves, y con muy buenos resultados. Bien, seguimos. Coral, saludos Coral, que nos dice que bien que están dando la receta del pan. Por cierto, que todos los viernes, rifamos una bolsa de colágeno sabor capuchino. El día de hoy se la sacó Coral, porque lo que tienen que hacer, ustedes también se la pueden ganar, es que se van a Facebook, y en este video que están viendo, en este video, tienen que etiquetar a un amigo, y tienen que compartir este video en sus redes sociales.